Hazle un sonido para que abra la boca Mira como tiene los ojos grandes No, no la vayas a espantar, déjala No, deja que abra la boca Yo creo que era un aparato, parece un aparato Cuidado, nos va a tirar Ayustan Ay, mi madre Ay, yo me voy Yo me voy Mueve, mueve Mere grande Mere grande Mere grande Mere grande Gracias.